hola a todas bienvenidas nuevamente al canal mi nombre es tania y en este canal vamos a estar hablando todo sobre las extensiones de pestañas y bien el día de hoy les traigo un vídeo muy rápido pero muy importante y vamos a estar hablando sobre el consentimiento informado que le tenemos que estar dando a las clientas previo al procedimiento de extensiones de pestañas quizá en otros países no se acostumbra tanto pero aquí en eeuu es bien sabido que tenemos como requisito legal por decirlo de alguna manera tenemos que dar este tipo de documentos previo a los servicios que vamos a estar haciendo ya que es la manera que nosotros tenemos para que el cliente o los clientes acepten y estén de acuerdo con el procedimiento que se les va a hacer y obviamente en ese papel también les vamos a estar diciendo los pros los contras del procedimiento cómo se los van a cuidar obviamente y también nosotros sabemos el tipo de historial médico que ellos tienen si son diabéticos hipertensos si tienen algún estén problemas de tiroides o han tenido algún tipo de cirugía ocular o algo con el ojito entonces todo este tipo de situaciones que tiene el cliente y lo debemos de saber para saber si podemos intervenir o no en el servicio de extensiones de pestañas y bien usted me va a estar preguntando qué es lo que debe de incluir este formulario o este consentimiento que le tenemos que entregar a los clientes antes bueno tienen que venir explícito todos los detalles necesarios del cliente como su nombre completo la dirección fecha de nacimiento obviamente como también su información de contacto su historial de salud aquí obviamente como les estaba diciendo hace ratito no sé qué decir si son si tienen algún tipo de enfermedad como tiroides si son hipertensos diabéticos este si están embarazadas todo 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 lo que lo que pueda tener algún impacto como por ejemplo retención alergias etc entonces también tenemos que hablar con ellos hay que tomar unos cinco minutos antes de la cita la primera vez que el cliente viene con uno para explicarles todo el procedimiento preguntarles sobre su historial preguntarles si tienen un orzuelo recuerden que si el cliente tiene un orzuelo o algún tipo de infección o está recién operado o está en algún tipo de tratamiento ocular no podemos intervenir no podemos hacerle absolutamente nada hasta que finalice este tratamiento que esto obviamente es para cuidarlo a él cuidarnos a nosotras porque las cosas se pueden complicar y siempre hay que salvaguardar la salud de los ojitos de nuestros clientes y bien necesitamos también la experiencia previa si ya se han puesto extensiones de pestañas antes y no se lo han puesto si no se las han puesto y es primera vez siempre siempre recomendarles un una prueba de alergia para saber si son candidatos para hacerse las extensiones de pestañas y bueno dentro de este documento igual vamos a tener todos los términos y condiciones que ustedes les quieran poner extra del negocio los cargos extra en cada cuánto tiempo son los mantenimientos todo este tipo de detalles puede ir incluido dentro de ese consentimiento porque obviamente dentro de este papel va a estar prácticamente todo lo relacionado con el servicio completo desde cómo se van a las pestañas que se va a hacer que ellos tienen que mantener los ojos cerrados y caso que quieran estornudar toser o algo tienen que avisar durante el procedimiento porque no pueden tener los ojos abiertos ya que obviamente estamos trabajando con pinzas en los ojos con pegamento en los ojos entonces toda esta información es importante que el cliente lo sepa esté consciente de ello y obviamente ahí les digan si acepta o no acepta hacerse el procedimiento y por último es bien importante que a los clientes hay que preguntarles y que ellos den obviamente su aprobación si quieren que sean fotografiados o sea parte de las fotos que tienen que sacar ustedes para para archivo en si les dan el consentimiento de postear este tipo de fotos o vídeos para subirlo a las redes sociales al aquí a youtube a instagram a tick tock a cualquiera de las redes sociales y él tiene el cliente tiene que dar su su autorización de lo contrario yo les recomendaría que siempre respetemos la decisión de nuestros clientes y nos sumamos su en sus fotos sus vídeos etc dentro de las redes bueno si quieren este tipo de consentimiento lo pueden buscar en la web escribiéndolo en google formulario consentimiento de extensiones de pestañas pero bueno si quieren usar el mío se los voy a dejar en la descripción para que den clic y se vayan para allá y esto sería todo por el vídeo de hoy sé que fue un vídeo súper rápido pero bastante informativo espero que sea de ayuda y nos vemos pronto bye